Imagina, mijín, que estás pegándote una ruca plásticamente en tu cama soñando con, bueno, los angelitos Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa Y de la nada, pues, te despiertas y te das cuenta que no, no es tu cama, ¿no? Y bueno, nuevamente de la nada aparece una noble señorita diciéndote que es tu mejor amiga cuando nunca en tu vida la has visto Es algo que normalmente suele pasar todos los días, mijín Bueno, nuevamente digo, mijín, los juegos de este año están de verdad un poco extraños Por favor, alguien me puede poner la noble intro del delfín Pequeño delfín que hacía Buenas, sí, sí, bueno, mientras comentan este video no quieren gastarme la beta con un papel yo creo que en estos juegos lo van a necesitar, ¿verdad? Vas a quedar vacío No entiendo Yo sí Como ya saben, mijín, aquí en el canal nosotros, chicos, tenemos una pequeña serie en el cual nosotros nos ponemos instructivamente a analizar distintos tipos de juegos obviamente en el cual tienen un contenido demasiado entretenido divertido Y aparte solitario, mijín, porque ya me vas a decir tú que te pones a jugar este juego con amigos ahí en unión, en reunión Eso tuvo que doler Es el día de hoy, mijín, vamos a hacer algo Vamos a analizar ya no tres, sino tan solo cinco juegos Ahí es mejor No olviden igual que los juegos pueden estar en la description o en los comentarios Igual no olviden leer esto de aquí También no se olviden revisar los comentarios ya que puede que estén allá Después de que se topen con algo como esto de aquí Obviamente, mijín, se pila Va a ver donde dice jueguillo Vamos a darle al menos en esto de aquí donde dice click En esa cosita azul, perdón Y se les abren cositas así como ventanitas y cosas así Cierren, mijín, y denle donde dice click Obviamente en la cosita azul Hasta que los envíe algo como esto de aquí, mijín Ahí tú eres demasiado pila Tienes que darle donde dice continuo Hasta que los envíe algo así como un contador, mijín Pues se tienen que topar en algo como esto que están viendo aquí en este momento Bueno, simplemente le dan ahí, mijín Y ya está A jugar la vaina 20 minutos después Te me vas calmando Si me dices que un juego tiene esta pantalla de aquí O sea, se ve que va a ser un juego demasiado divertido Entretenido y que, bueno Aporta a la comunidad de personas gamers ¿El para qué cosa de quién? El primer juego, mijín Pero qué carajo me estás diciendo O sea, ni bien iniciamos y ya nos encontramos con algo como esto O sea Me agrada No me puedo quejar, la verdad Me tientas, me tientas En este juego, mijín Nosotros vamos a estar en los zapatos de Bueno, obviamente una persona Un chico En el cual también parece que va a vivir con la hermana Y el juego es un poco extraño En este juego, mijín Nosotros vamos a estar medio raros Medios como atarantados Con, bueno El personaje que antes mencioné La verdad es que el juego sí es Si vas a eso de ahí Yo creo que vale como que por decirlo Y también me gusta, mijín Porque con este juego vas de una a la acción ¿Puede, disculpe Pasar a Colocarse algo? ¿Para qué o qué? Otra cosa también es que el juego, mijín Tampoco es que sea demasiado exigente ¿Por qué te sorprende, mijín? Yo creo que estás sorprendida por todo esto de aquí Que vamos a regalar por cada me gusta de este video, ¿no? ¡Qué buen servicio! Aplena, mijín Que yo creo que estos de aquí Ni siquiera a las noches se les salen ¿Has escuchado, mijín El dicho de que a la prima se la rima? Actúas en forma extraña últimamente Bueno, parece que en este juego de aquí Se supone que nosotros estamos en los zapatos de Bueno, sí, él Y ella creo que es nuestra mami Creo que es el carro de Toretto ¿Acaso el pelón del pito ese no? Pues sí, güey, no mames La cuestión, mijín Es que aquí nosotros vamos a estar en los zapatos Pues, obviamente Wow, qué zapatos La cuestión es que nosotros aquí, mijín Nos estamos yendo a visitar a unos parientes A unos familiares Que nos, la verdad, nos vemos hace bastante tiempo Me da risa el hecho de que hay ciertas palabras De aquí dentro del juego En el que están como que en español Mientras que también están habladas en el inglés O sea, es un poco extraño Varias bromas malas después Pero, madre mía Parece que aquí la cosa se está posicionando demasiado interesante Mira que ni siquiera llegamos de viaje a la casa de nuestra familia Que, por favor Bueno, la cuestión es que ya saben que el juego también está relleno Bueno, de partes chéveres del juego Es interesante Y aparte nosotros aquí, mijín Tenemos una Wow, Dios Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Aquí nosotros, mijín Tenemos una misión En el cual nos la puso, creo, nuestro papá Y vaya Bueno, parece que aquí ya hemos llegado De unos familiares Es muy interesante el juego El juego, chicos Aparte que ustedes, yo creo que Les recomiendo esto Jugarlo en su habitación Ya vengo, sí El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Sí, ese hombre, guapetón Somos nosotros El juego es demasiado raro, mijín Aquí, como ya saben Como lo dije al inicio Vamos a estar en los zapatos, pues De un chico En el cual parece que de la nada Está pegándose una buena roca, mijín Ya sabes, relajadito Y pues resulta que cuando nos despertamos Estamos en la casa, pues sí De ella Le veo un poco de preocupación en el rostro ¿Será porque no te conozco, no, verdad? ¿Quién, yo? Bueno, resulta que nosotros hemos terminado por ahí O con, mejor dicho, con ella Lo que me gusta, mijín Es del juego también Es de que es, eh Es como una novela visual Ya saben, a lo 3D Pero la resolución me encanta O sea, lo hace ver demasiado real Y bueno, parece que aquí ya nos estamos yendo Ahí como que un poco de mirones, ¿verdad? Creo que es muy obvio que sí Resulta que aparte, mijín En esa casa no estamos solos O sea, eh Nos encontramos con distintos tipos de, eh Por decirlo, señoritas Más dentro de la casa Y, y bueno Parece que la próxima hay que tocar un poco la puerta, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señorita? Disculpen Ella me está viendo con mucho cara de coqueta Eso sí te lo dejo diciendo Dime tu secreto Nos están dando demasiados motivos, mijín En este juego para quedarnos O sea, la verdad es que yo creo que es muy interesante Aparte de que también ya, como les digo Tiene unas, eh Unas resoluciones Esta información vale millones ¡Eh, hola! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Tranquilo, viejo Y me da risa, mijín Que después de ese mega saludo Yo terminé más o menos como que así Hay que admitir, mijín Que la peli O sea, está simpática Ahora, chicos Eh, en cuestión Este juego, mijín La verdad es que yo creo que tiene muy buenas gráficas ¡Qué caramba! Estamos viendo a lo lejos O sea Eh, por favor ¿Puedes cerrar la puerta para la próxima? O mejor no, creo Ese es un verdadero hombre La verdad no entiendo el por qué tienes una cara enojada, mijín No fue mi intención mirar O sea Estaba la puerta abierta La próxima se... Y ya está Eso es parte de crecer, Timmy O mejor no, insisto El juego, mijín Se divide por capítulos y por episodios Y muy buena forma también de presentarnos el juego Ese día algo cambió dentro de Lotso Ya sabes, mijín Aquí en este juego Nosotros vamos a ir conociendo Distinto tipo de personajes Eh, de chicas De chicos y toda la cosa Pero yo te digo que este aquí Tiene cara de niño rata No manca Yo entiendo qué carajo está haciendo la niña ahí O sea ¿Cuál es la siguiente fase? Madre mía, Willy Lo que acaba de ver el chaval O sea Está demasiado llamativo, mijín Es bellísimo Me imagino que tú eres la profesora No, ¿verdad? ¿Qué nos vas a enseñar? ¿Qué nos vas a explicar el día de hoy? Eh... Bueno, vienes con una hoja en blanco, por cierto Esa hoja me recuerda mucho a mí, mijín En mi cabeza en toda la secundaria Las cosas como son ¿Qué tal, Tony Stark? ¿Cómo estamos? Desde el inicio, mijín Esta portada habla y dice demasiado O sea Si tú vienes a algo entretenido, mijín Este es el juego Creo que tienes que quedarte aquí Vamos a estar en los zapatos En los papeles de un universitario A ver Toc, toc ¿Quién es? Disculpe ¿Hay alguien? Oh, vaya Parece que ella va a ser Pues por decirlo Mi compañera de universidad De cuarto Has flipado, eh Fuera entretenido Ir a esa universidad Ella parece que me está invitando a pasar La verdad, chicos Es que el juego sí está Wow Está demasiado entretenido Me gusta cuando los personajes Interactúan entre Bueno, mejor dicho Con la cámara O sea, interactúan demasiado bien El chiste del juego, mijín Es interactuar mediante todo el juego Vaya postres Vaya postres Y bueno, no postres Comida Eh... Medio hambre La verdad es que sí me da Una cosa, mijín No vayan a ser demasiado directos con la chica Si no va a decir esto de aquí O sea Cuando ustedes dan respuestas en este Al menos en este de aquí Demasiado directas Eh... Mejor traten de no hacerlo Vayan como que poco a poco Tú me entiendes, ¿no, chaval? Como sea, mijín Me voy a decir que no está aquí Chicos, la verdad Espero que les haya gustado este video Espero, mijín Que lo hayan disfrutado Y esperemos que me esperen Para el próximo video Espero que no tenga que pasar Demasiado tiempo Para el próximo Eh... Y bueno Los dejo hasta aquí Espero que les haya gustado este video Un besito, mijín Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!